Los negocios son solo negocios, y entonces no hay problema si nuestro producto no sirve, si nuestra campaña publicitaria miente, o si recurrimos a lo que sea necesario para que nuestra empresa sea más rentable. Así son los negocios, y además, la competencia es fuerte. Y si los negocios son solo negocios, tampoco hay problema si heredea una empresa con más de mil colaboradores. Pero mi sueño es viajar, conocer el mundo, no pensar en estrategias empresariales, en productividad. Simplemente cierro la empresa y listo. ¿Pero los negocios son solo negocios? Hay empresarios y ejecutivos que justifican acciones cuestionables bajo esta idea. Sin embargo, cuando se toma una decisión sobre qué campaña publicitaria lanzar, qué producto hacer, o a qué prácticas recurrir para obtener ventas, no se puede separar lo técnico de lo moral, pues todas estas decisiones te afectan a ti, a mí, a nuestra familia, colaboradores y amigos. Nos afectan a todos. Por tanto, ¿qué tan importante es que en las empresas se dirija y trabaje con base en pautas éticas, cuando al final del día esas pautas o su inexistencia influyen poderosamente en las decisiones que se toman en todos los niveles de la organización? Para la USEM, los principios de la doctrina social de la iglesia son las mejores y más probadas pautas para orientar la gestión empresarial. El destino universal de los bienes es uno de estos principios fundamentales, que se suma al respeto de las personas, a la participación responsable, al empoderamiento de la gente y a la solidaridad con las causas justas de los demás, con el fin de lograr el desarrollo no tanto de una colectividad anónima como el de las personas concretas, por ejemplo, el de quienes trabajan junto a nosotros. Cuando hablamos sobre el destino universal de los bienes, hablamos centralmente del trato y uso que como empresarios le damos a los recursos que administramos, al manejo de la riqueza que se posee, dinero, productos, infraestructura para la producción, así como conocimientos, técnicas y saberes. Hablamos de que toda propiedad privada es legítima, pero tiene siempre una hipoteca social. Hablamos de que los bienes no están solo destinados a nuestra satisfacción y beneficio, sino para el de todos. Este es un principio fácil de entender, pero difícil de seguir. Aplicar este principio en la empresa supone usar los recursos que tenemos dando más peso al bien común que al bien privado, al bienestar de las personas que a las ganancias de capital. Implica reconocer que ganancia y servicio van juntos, que hacer empresas cultivar el arte de ganar sirviendo o de servir ganando, y que la riqueza generada con esos recursos debe distribuirse equitativamente. ¿Qué significa destinar los bienes que administramos para el bien común? Significa utilizarlos para servir a los clientes, para hacer más productivo el trabajo humano, para cuidar a los colaboradores, para lograr que la organización responda a la dignidad de las personas que trabajan en ella, para cuidar a los proveedores o darles desarrollo, para promover el talento, posibilitar nuevas inversiones y cuidar el medio ambiente. Actuamos contra el destino universal de los bienes cuando nos dejamos dominar por ellos, convirtiendo a los medios en fines y perdiendo de vista nuestro sentido de solidaridad. Cuando acumulamos la riqueza sin importarnos que otros carezcan de lo más básico, cuando el incentivo de las ganancias genera en nosotros una ambición sin límite, cuando permanecemos ajenos a las condiciones de vida de las personas que nos rodean. El que los dirigentes y colaboradores de una empresa se guíen por los principios sociales no solo beneficia a la sociedad y a su bien común, sino también a la estrategia de éxito de la organización. Los beneficios están claramente documentados en empresas de todos los sectores y tamaños alrededor del mundo. Sin embargo, hay que destacar que el mayor valor que nos aportan los principios es darnos una nueva forma de pensar, una nueva manera de mirar, una nueva forma de trabajar y de dirigir. Más que políticas, son una forma de vida, más que estrategias, son convicciones. Además, la aplicación de estos principios es una exigencia más urgente mientras mayor es la complejidad social. Finalmente, como parte de este país, como miembro de esta sociedad, como empresario o colaborador, la realidad social y económica de México nos exige una búsqueda decidida para alcanzar el bien concreto de quienes nos rodean y de nosotros mismos. Necesitamos que tanto dirigentes como colaboradores seamos creativos y ejerzamos nuestro liderazgo para incrementar la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, el respeto a las personas, la participación responsable y el urgente compromiso de encontrar los caminos para que los bienes lleguen a todos. ¿Una utopía? No. ¿Una exigencia? ¿En el futuro? No. ¿Hoy y ahora? ¿Imposible? No. ¿Cuándo nos decidamos? Gracias. 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 Gracias.